Música Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Samali del canal de las diversiones de Samali Bueno, si esto hay un nuevo peinado, ¿les gusta? Esta fue mi idea porque he visto en Youtube que te hacen este peinado y te queda bien precioso A mi me fascina, me encanta este hermoso peinado, espero que ustedes también, es mi favorito Bienvenidos a un nuevo video, y a mi se me ha ocurrido hacer un video para compartirlo con cada uno de ustedes Voy a estar haciendo unos pancakes deliciosos, pero de colores A ver como a mi me quedan, acompáñame hasta el final Y yo voy a estar siguiendo las instrucciones que son de la harina del pancake Y las instrucciones dicen que solo tengo que poner agua, huevo, tres huevos y la harina Chupi, vamos a comenzar, vamos a poner primero las huevos, acá Ahora vamos a revolver, a revolver Que nunca me he manchado Estos pancakes van a quedar deliciosos Ya tengo la mezcla Está listo Y ponerla acá en las tacitas Bueno, tres tacitas Y le vamos a poner a cada taza tres cucharadas Y ya estoy lista, lista, listísima para ponerle los colores Mezclar esto con las cucharitas Y ponerla, vamos a empezar Y ahora sí a mezclar Despacito Que bonito colores, me encanta Espero que así como se venden bonito Así queden de riquísimos los pancakes Vamos con el amarillo Y ahora sí, llegó la hora de a ver Cómo se ven cocinados Y ahora sí, producción me ayudó a poner esto Que son cosas calientes que yo no lo puedo hacer Y entonces lo único que sí es ponerle el aceite Para que no pegue Y ya tengo el plato listo Mira el primer pancake Aunque ustedes saben que es mi color favorito Por eso ninguna receta va a salir sin morado Mi segundo pancake Y mira el amarillito Qué bonito Mira mi cuarto pancake Que vamos a hacer una fila de arcoiris de pancakes Y ahora vamos por el quinto pancake Y miren qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Y ahora vamos por el sexto pancake de colores Y es un aranjica Qué preciosísimo Y este es el séptimo pancake Y yo lo quiero adornar con fresitas aquí alrededor Soy una gran chef Y ahora sí, ya llegó la hora de probarlo Y es súper delicioso Y ahora solo falta ponerle la miel Ay, qué rico, me encanta Mira, parece pastel de colores Ahora sí, lo vamos a probar entre esas unidas ¿Cómo te quedó Samani? ¿Está rico? Mmm, mmm, mmm Y mira qué lindo se mira Parece un pastel En varios colores Miren qué lindo parece un pastel real desde acá Qué precioso Oye, también la fresa está bien buena Y un saludito muy especial Que son A mis tres primitos que son Kelvin, Dani y Ricky Ahora sí, bendiciones A todos Pecioso Ampladow